H.M. Récord, baby Entrégate, entrégate, entrégate Que yo quiero saber cómo te mueves Entrégate, entrégate, entrégate Fumamos y bebemos Y luego lo hacemos Entrégate, entrégate, entrégate Que yo quiero saber cómo te mueves Entrégate, entrégate, entrégate Fumamos y bebemos Y luego lo hacemos Tiene tu feeling Quitarte la ropa Mientras tú te tocas Quiero darte lo que toca Ella se luce Me dice bajito, quiero que tú abuses Apaga las luces Me dice que como yo quiera la use Entrégate, entrégate, entrégate Que yo quiero saber cómo te mueves Entrégate, entrégate, entrégate Fumamos y bebemos Y luego lo hacemos Te jalo por pelo Te agarro por cuello Dice que le gusta como la tueno Le encanta como en la cama El N yo muevo Le doy una pela Hasta que le duela Conmigo se queda Toda la noche chingamos y bebemos Por eso quedamos en vela La miro a los ojos Mientras me la cojo De ti te un alto ojo Se moja Cuando me ve Imagínate loco Cuando yo la toco J.M. se la come Le toco el abdomen Hago que se moje Mientras la seme en mi cama Hago que mi nombre mencione Entrégate, entrégate, entrégate Que yo quiero saber cómo te mueves Entrégate, entrégate, entrégate Fumamos y bebemos Y luego lo hacemos H.M. Récord, baby The Firestar Ryan Ayala La Hermandad Musa Récord Ronnie de Master Level Lleguen la generación 2016 ¿Quién dijo que no nos apoyamos con el trap? La Hermandad Buscad Qui La Hermandad El C'est